Ahora, les voy a platicar de la película El Día de Noel, género, drama, romance. Un escritor famoso llamado Jacob Tordem recibe la llamada de un abogado que le informa que su mamá ha fallecido y que tiene que ir a ordenar la casa donde vivió su mamá, y pues ya se dirige hacia su casa. Él no tenía contacto con su mamá desde hace varios años, por diferencias del pasado, entonces ni siquiera sabía que había fallecido su mamá, entonces ya llega a la casa, se encuentra que tiene mucha basura y muchas cosas acumuladas, entonces pues tiene que poner en orden toda la casa. Y va una señora que se llama Eli, que es vecina de su mamá y que conoce a toda la familia de Jacob desde hace muchísimos años, y pues va, lo saluda, le dice que fue al velorio y demás, pero Jacob pues ni sabía que había muerto su mamá, entonces le lleva comida y todo, pues total que ya deja a Jacob que se ponga a ordenar la casa, y afuera de la casa hay una chica misteriosa que está observando y observando la casa, entonces Jacob como que no le da mucha importancia, y después tocan a la puerta y es esta chica misteriosa, o sea, Jacob le dice que entre, bueno, pues ya se presenta, se llama Rachel, le dice que viene buscando información de la que era la niñera de Jacob, que porque cuando Jacob era un niño, había una niñera que supuestamente es la mamá biológica de Rachel, porque a Rachel la dieron en adopción, y poco sabe de la información de su verdadera madre biológica, porque ella lo que quiere descubrir es si realmente ella quería, o sea, que su mamá quería a su hija, o porque le dio una adopción, o sea, como que quiere descubrir la historia y sabe que fue la niñera de Jacob, pero Jacob como que no se acuerda mucho, pues de la niñera, o sea, como que no tiene muchos recuerdos de eso. Y entonces Jacob, como no se acuerda mucho de su niñera, le dice que a lo mejor su vecina, precisamente la señora Eli, podría acordarse de la niñera, y a lo mejor darle más información a Rachel, pero pues resulta que se fue a una cita con un galán, la señora Eli, y entonces Jacob le dice a Rachel, no, pues que yo creo que va a tardar, entonces pues si quieres nos ponemos en contacto después. El caso es que esta Rachel dice que como viene de lejos, va a esperar hasta que regrese Eli, para ver si le puede dar alguna información de su mamá biológica. Entonces Jacob le dice a Rachel que pues decidan irse a cenar, para platicar mientras, entonces pues se empiezan a conocer, se empiezan a platicar y todo, entonces pues gracias a Rachel, este Jacob como que empieza como que a escarbar en el pasado, de, ahora sí, que tanto de Jacob como de la mamá biológica de Rachel, entonces como que hay una cierta conexión entre ellos dos, entonces bueno, aquí el chiste es descubrir realmente qué pasó con la mamá biológica de Rachel, y también cómo reconciliarse con el pasado de este Jacob, porque también hay cosas en el pasado de Jacob con las que pues hubo ciertas diferencias, con los padres y por qué, etcétera, etcétera, entonces el chiste es descubrir, la historia cae detrás de estos dos chicos, pero así cuál es la conexión entre ellos, si hay química, si no hay química, bueno, entonces pues la película, como les digo, es una película de romántica, tiene su parte dramática, está muy bonita la película, así que a lo mejor está un poco, a lo mejor triste algunas escenas, pero vale la pena, a mí sí me gustó la película, entonces pues si quieren verla, disfrútenla y nos vemos para la próxima. Gracias.